Hola a todas, bienvenidas, bienvenidas a Rosaray, al canal de La Profesional y hoy estamos de nuevo con Erika, porque bueno, estamos con un tema que a todas les interesa, que es muy lindo, que es la patología de lupus y bueno, es por eso que estamos con Erika, porque queremos saber bien qué siente el paciente, que si tiene un tratamiento efectivo que se puede realizar, entonces queremos charlar un poquito más con ella, para que nos cuente cómo llega el paciente al gabinete y la tarea importante que tiene la cosmiatra o la dermatocosmiatra para tratar este tipo de pacientes, que tiene opciones, que puede hacer un tratamiento, que el paciente se va a sentir muy pero muy bien, entonces, hola Erika. Hola, muchas gracias. Bienvenida, tenelo vos en micrófono, ahí está. Bueno, muchas gracias por recibirme de nuevo. Un placer. Gracias. Bueno, hablando sobre, seguimos hablando de lupus y seguimos hablando principalmente sobre el hecho de que estos pacientes, la preocupación de la medicina en estos pacientes es preservarle la vida, principalmente. Sí. Son pacientes de alto riesgo, con una enfermedad chara, pero hemos podido encontrar en la ciudad de Córdoba, en esta enfermedad chara, por lo menos 50 pacientes para poder tratar. O sea que si nos ponemos a ver dentro de la chareza, puede que ya no esté siendo tan chara. Sí. Obviamente no tengo voz para determinar ese nivel de chareza o ese nivel de recurrencia de la enfermedad. Sin embargo, podemos ver que hay bastantes. También podemos ver, y eso sí podemos difundir, el hecho de que hay que tratar de evitar, siendo nosotros personas sanas, tratar de evitar muchos factores exacerbantes. Factores que pueden llegar, de alguna manera, a despertar esta enfermedad. ¿Cómo se puede despertar? O sea, ¿podemos despertar nosotros la enfermedad o ya es una base genética? Mira, no está determinado. Hay muchos estudios científicos sobre el tema, pero no hay una certeza de cuál es el motivo o si venimos con algún gen o si venimos ya predispuestos a surgir de lupus. O sea, que esta enfermedad, que es autoinmune, puede ser que por un estrés muy grande... Exactamente. Sí, sí, sí. Se puede llegar a desesperar. Tuvimos incluso el caso de dos pacientes que eran hermanas y cuando una de las pacientes tenía 14 años, la otra 16, imagínense, es la época en la que va cambiando hormonalmente una mujer. Su hermano, su tercer hermano, lamentablemente fallece en un accidente automovilístico. Fue tan grande el estrés, acompañado con el terrible cambio hormonal que estaban sufriendo, ¿qué se les despertó el lupus? A las dos. Una con lupus eritematoso sistémico, el más grave y el más violento, a nivel muy agudo. Y la otra empezó con un lupus eritematoso sistémico y después con manifestaciones de lupus eritematoso cutáneo. A ver, vamos por parte, vamos comprendiendo también un poco todo, ¿no? ¿Qué característica tiene el lupus eritematoso sistémico? Es una colagenopatía que afecta todos los órganos donde reside colágeno dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Y el lupus eritematoso sistémico, ¿cuál es su manifestación? La inflamación constante de todos los reservorios de colágeno que tienen los órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Al ser autoinmune, nuestro propio cuerpo lo desconoce y de esa manera se defiende. Claro. Al desconocerlo y defenderse, se está autodestruyendo de manera constante. ¿Y qué se ve, por ejemplo, en los pacientes o las mujeres, no es cierto, que tienen lupus? ¿Cómo se les ve la piel al tener esta afección a nivel del colágeno? ¿Cómo se ve? Principalmente, la primera manifestación es la cirosis, ¿sí? La sequedad absoluta. Extrema. Extrema, extrema. Y no hay crema que te pongas que te humecte y a la vez no hay crema que te pongas que no te irrite. O sea, es una experiencia bastante desagradable a la hora de ponerte algún producto cosmético porque duele. Claro. Ustedes, en ese caso, utilizaban, por ejemplo, el aceite de jojoba. Exacto. El aceite de jojoba es muy afín a la piel. Entonces, de esa manera, la misma piel no lo rechazaba y no. Súper humectaba la escama y de esa manera conseguíamos que se humectara mucho más. Mucho más. Sí, sí. Y por más tiempo, que eso es lo más importante. Exacto. El aceite de jojoba, que yo siempre les cuento, es una ceramida natural, es muy afín a la piel, ayuda a que se retenga agua también. Exacto. ¿No? Pues nosotros, en nuestro cemento intercorniositario, lo que tenemos es mucha cantidad de ceramidas. Ceramidas, ácidos grasos insaturados, foco lípido, colesterol. O sea, cuando le damos este tipo de ingredientes, la piel comienza a retener agua. Exacto. Pero también tuvieron buenos resultados con el aceite de rosa mosqueta. Tal cual. Exactamente, porque es un aceite reestructurante, es un aceite que forma una capa protectora, que no aporta tanto lípido como la oclusión que genera. Y de esa manera evitamos la evaporación de la parte hídrica de la superficie de la piel. Ya es poca en una piel normal. Imagínate en una piel con serosis. Sí. ¿No? Sí. El lupus, el lupus es muy difícil de diagnosticar, Gaby. Eso es muy importante saberlo. Una de las primeras manifestaciones son el eritema malar, ¿sí? En el dorso de la nariz. Ha habido pacientes que sin saber que tenían lupus, tenían eritema en el pabellón auricular. ¿Se puede confundir con una rosácea, por ejemplo? Totalmente. 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 Tuvimos una paciente con rosácea y con lupus. Mi vida venía, me acuerdo, las primeras sesiones, aceptó formar parte del trabajo de investigación, pero venía enojada. Gaby, venía enojada. Venía de mala gana, venía... Pensando que nada le iba a dar resultado. Y que encima le iba a dar dólar. Claro. Porque eso era lo que nos manifestaba. Es que realmente hay que entender lo que sufre esta gente, ¿no? Totalmente. Debe ser terrible realmente. Y bueno, y el placer, a medida que fueron pasando las sesiones, que te digo, no eran muchas tampoco, por cada paciente nosotros asegurábamos tres sesiones gratuitas. Que era lo que, bueno, nuestro bolsillo y nuestros sponsors nos ayudaban a juntar, porque justamente hacían falta muchos productos para tratar. A medida que iba avanzando en el tratamiento, es increíble cómo cambiaban la actitud, la forma de vestir. Al verse bien, ¿no? Ay, es increíble. Lo importante que es, digamos, el verse bien y cómo ayuda a sentirse bien también. Tal cual, tal cual. Es importantísimo que las profesionales se animen a trabajar interdisciplinariamente, también con un dermatólogo y poder avanzar en este tipo de tratamientos. Tal cual. Y lo más importante, hablando del equipo interdisciplinario, es tener la certeza de un diagnóstico. Porque cuando uno tiene el diagnóstico, sabe luego qué tiene que hacer. ¿Y cómo hacen el diagnóstico? O sea, ¿cómo se diagnostica? Con muchos estudios, ¿sí? En clínicos. Sí, sí, sí. Con muchos análisis. Con muchos análisis. Primero, se sienten con algunos indicios medio extraños que van de la mano de una rosácea, van de la mano a veces de una psoriasis. Otras veces parece que es un problema de tiroides. Por eso te digo, es un gran simulador. Es un estudio exhaustivo. Hasta que se logra finalmente el diagnóstico. Claro. ¿Hay algún marcador en sangre que te determine estos lupus, por ejemplo? No. No, no, no. Es una conjunción. Es una conjunción de marcadores que logran finalmente inferir que efectivamente estamos frente a un lupus. Por eso te digo, es muy difícil de diagnosticar, pero una vez que logramos el diagnóstico, la calidad de vida de las personas cambia. ¿Por qué? Porque vos a un paciente con lupus, lo ves así como yo, así como vos, personas sanas que no tienen tal vez ninguna manifestación, capaz que rosadita y vos decís que lo sana, que llena de vida. Y por dentro no tiene fuerzas para nada. No tiene energía, no tiene ni siquiera ganas de levantar la cabeza porque le empieza a doler todo. Le empieza a doler el cuerpo, le empieza a doler los músculos. Y no estamos hablando de piel, Gaby. Claro. No estamos hablando de piel. Estamos hablando de la parte más interna, de las ganas de vivir cada día. Entonces... ¿Duele también la parte de los huesos? Sí, sí, sí. O sea que eso se puede confundir con una artritis o con reuma. También se ha confundido mucho con eso, exactamente. El mejor diagnóstico lo conseguimos en el lupus eritematoso cutáneo, que es el otro lupus que tratamos. Claro. Porque son dos grandes grupos, el sistémico y el cutáneo. Claro, porque el sistémico, o sea, no tiene tanta manifestación en la piel. No. Es como digamos, en la piel sería lo más suave. Exactamente. Pero va por dentro. Y corre riesgo de vida. Y corre riesgo de vida. El sistémico. El sistémico. Y viene acompañado de muchas comorbilidades. ¿Sí? En cambio, el cutáneo, el puro cutáneo, lamentablemente no conseguimos muchos pacientes con solamente lupus cutáneo. Generalmente viene como consecuencia, como una comorbilidad del sistémico. Pero cuando conseguimos algún paciente con lupus eritematoso cutáneo, tenemos la tranquilidad de que no se va a ver muy bien físicamente hasta que no vengan a tratarse con nosotras. Pero no se va a morir. Claro. ¿Sí? No corre riesgo de vida. No corre riesgo de muerte. No, no. Entonces, pero sí sufre mucho a nivel afectivo, a nivel social. Claro, porque es el que más se muestra a nivel piel. Tal cual. Y es el que, digamos, tiene los dolores propios de tener estas incrustaciones, digamos, en la piel. Exactamente. En la piel, ¿no? Son miles y miles de agujitas clavándose en tu cara, en tu cuero cabelludo, en tu espalda, en tu pecho. Te pones ropa y te duele a nivel cutáneo. Sí, sí. Entonces, en los dos casos, en los dos tipos de lupus, el dolor forma parte de los protagonistas de todos los síntomas. ¿Sí? Y bueno, dentro de lo que nosotros podemos hacer y podemos colaborar, lo hacemos principalmente con el lupus cutáneo. También colaboramos mucho con el lupus sistémico porque les enseñamos no solo a limpiarse, sino que a humectarse de tal manera que no pierdan esa capacidad de retención hídrica. Lo que les vamos a contar, para la que no vio a lo mejor el video anterior, que para limpiarse la cara, por ejemplo, usan el agua micelar. Tal cual. El agua micelar, que lo que ustedes vieron es que no hay que arrastrarla con un apósito, sino simplemente topicar. Ahora, topicamos, topicamos y limpiamos de una manera muy superficial. ¿Qué hacemos? Aprovechamos la química del producto. Exacto. ¿Sí? Es un agua micelar, contiene micelas, atrapa los detritos orgánicos y todas las impurezas que pueda haber en superficie. Dejamos que solo el producto actúe y que haga lo que tiene que hacer. Exacto. ¿Sí? Aparte, tiene propiedades también porque es muy humectante, entonces eso ayuda mucho. Exactamente, colabora muchísimo. Colabora muchísimo. En gabinete, para las profesionales, tenemos que trabajar, hemos trabajado de manera muy exitosa con el ácido biónico, que es el que contiene lactobiónico y gluconolactona. Sí. Y softmask. Y este producto también. Exactamente. Y softmask que tiene ácido tranexámico y tiene descongésticos. Estos dos productos les daban muy buen resultado. Exactamente. El ácido tranexámico es un vaso constrictor y conseguimos bajar muchísimo el eritema. Sí. Es la verdad que es un placer. Complementado con el aceite de jojoba. Nunca nos olvidemos del aceite de jojoba porque la verdad que forma parte de nuestros caballitos de batalla y los que mejoran sustancialmente la calidad de la piel de estos pacientes. ¿Sí? Hacen que se sientan mejor. Lo más natural del aceite de jojoba. Tal cual. Tal cual. Y en domicilio, el agua micelar y serum shim. La fórmula de serum shim nos ha otorgado grandes satisfacciones. ¿Por qué? Porque gracias a su poder humectante y calmante, descongestivo, ha ablandado, ¿lo podemos decir así? Sí, sí. Ha ablandado la córnea de la escama, de la escama blanca, nacarada y adherida a la profundidad que es característica de estos pacientes. La ablanda de tal forma que calma el dolor porque ya no pincha, ya no lastima. Ya no lastima porque es como, yo digo, como un vidrio molido porque es como que lo tienen ahí. Tal cual, de tachuela de tapicero le dicen en los estudios científicos. Así la nombran este tipo de escama. Y bueno, la idea es continuar con las investigaciones y demostrar que efectivamente al humectar la escama con esto conseguimos que cuando cae de manera fisiológica no deje alopecia cicatrizal. No nos deje una cicatriz en su paso. Claro, porque también lo usaba, que eso es lo que hay que también comentar, que se genera en el cuero cabelludo toda una alopecia con estas escamas, ¿no es cierto? Exactamente. Y bueno, que es doloroso, obviamente. Muy bien. Como vos comentabas, me comentabas fuera de cámara, que no pueden usar a veces peluca. No. Porque duele. Claro, todo yo sé, todo yo sé duele porque son escamas muy duras. Y adheridas a la profundidad, traspasan la membrana basal. Y todas saben que cuando algo traspasa la membrana basal, la lesión residual es una cicatriz. Sí. ¿Sí? Entonces, en las cicatrices no hay anexos cutáneos, el pelo no vuelve a crecer. ¿Sí? Por eso la alopecia cicatrizal. Si nosotros, no podemos evitar esa escama porque es parte de la fisiología de la enfermedad. De la enfermedad, sí. Pero si la logramos humectar lo suficiente y mantenerla en ese estado lipídico, conseguimos que cuando se caiga de manera fisiológica, de manera natural, no se lleve parte de lo que serían los elementos basales, así no nos deja una cicatriz. Claro. Eso es básicamente lo que estamos buscando en este estudio. La verdad, impresionante. Impresionante todo lo que se puede hacer, todo lo que ustedes fueron haciendo. No sé si querés contar algo más para que las profesionales que están viendo el canal se animen, se animen a trabajar. Sí. O te busquen también porque sos un referente a nivel de lo que han realizado, de todo lo que es esta experiencia que ha sido de dos años de trazar pacientes con lupus. Ha sido toda una investigación que se hizo a través de la Universidad Católica de Córdoba. Esto también lo tenemos que decir, sacaron el segundo premio en la UBA. En el Ateneo de la UBA. En el Ateneo de la UBA. Ha habido un trabajo integral, interdisciplinario de muchas profesionales que en ese momento eran estudiantes. Tal cual. Y es maravilloso todo lo que han hecho. Y no quiero dejar de agradecer también la colaboración de la doctora Verónica Saurit, que es la jefa del Departamento de Rheumatología del Hospital Privado de Córdoba. Ella, cuando comenzamos con esto, nadie creía en que podíamos incursionar en este tipo de pacientes. Es más, nos cerraron muchas puertas, lamentablemente. Y ella creyó en nosotras. Bueno, eso es importante. Y la verdad que por eso lo quiero rescatar, quiero agradecerlo públicamente, porque su impronta, más el apoyo de la Facultad de Ciencias Químicas, más el enorme apoyo y lo que saben y la experiencia que traen nuestras directoras de trabajo final, fue el resultado que logramos, ¿no? Que fue esto maravilloso. Igualmente seguimos con nuestras investigaciones, no solamente en el ámbito de la Facultad de Ciencias Químicas, sino que a nivel social queremos difundirlo, queremos que la gente se entere, queremos que vean que la parte estética mejora la calidad de vida, mejora la autoestima de los pacientes y de esa manera mejora su impronta ante la sociedad. Por supuesto. Y es la idea hacer un aporte a la sociedad. Por supuesto. Me parece maravilloso. Vamos a dejar al pie del video también los datos de Erika. Con mucho gusto respondo todas las preguntas que hagan falta. Si están a mi alcance y si no están, tenemos todo un equipo de profesionales médicos, bioquímicos, farmacéuticos, reumatólogos que siempre están colaborando con todas estas investigaciones. Y bueno, en todo lo que podamos ayudar, bienvenidas van a ser. De mi parte, yo más que feliz, agradecida de que hayan trabajado con Rosaray también, que hayan tenido resultados en los tratamientos. Y bueno, darte las gracias por participar y por todo lo maravilloso que han hecho por tantos pacientes que siguen todavía, ¿no es cierto? Todavía seguimos. Acudiendo al gabinete y van a ser muchos más también porque estoy segura que hay mucha gente con lupus que se plantea esto, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Quién me puede tratar? ¿Cómo puedo hacer? Entonces, nuestro pequeño aporte es decirles, se puede hacer, pueden mejorar la calidad de vida, pueden estar mejor, hay cosas que podemos colaborar. Tal cual, tal cual, para eso estamos. Muchísimas gracias. A vos. Y a todas también por participar, por estar, por ser parte de lo que es el canal de Rosaray, dejen sus comentarios y las espero en un próximo video.